Júnior es muy contento de estar en el Estadio de Francia de Sigarubo del Norte para que el Luznán. Conte-nos cómo está trabajando y si el Luznán está funcionando, 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 si el Luznán está funcionando. Aquí, si el Luznán está funcionando a Smart del Norte para que el Luznán está funcionando, pero el Luznán está funcionando. Entonces, cuando los Luznán se acaltajamos a Smart del Norte para que la verdad sea que el Luznán está funcionando. Cada día hay un palo de luz. Ahora, ya la luna nos va a estar aquí, que toda la luz nos va a dar, sin decir conjuntamente que te da un resultado con la compañía de Ahasi, que la somete. La somete un plan de luz que te ha indicado precisamente la intensidad que está en todo el camino. Ahora que nos va a reparar, que nos da un resultado que nos está a la espera. Tiene cierto camino que está net doble, tiene otro camino que está menos de lo cual que te va a dar en el mapa. Otra palabra, nos va a decir fine tune toda la luz aquí. Arriba cada un postre, tenemos 10, que en total tenemos 40 y no nos va a dar así conjuntamente. Y así, ya, ahora que está estudiando conjuntamente con el representante de Phillips Naruba, que es el siguiente paso. Entonces el siguiente paso, me espera que te da un trabajo de otra semana que nos sale full y de esta situación aquí. Ahora también nos va a dar un test, nos va a dar ayuda de aquí, camina con una subida un drone, y nos va a dar un buen clá, cuatro spots en el escuro y cuatro spots en el cutahopi clá. que nos va a dar una buena indicación con lo que te va a dar. ¿Tienes que te va a dar una buena indicación, que te va a dar una buena indicación, que nos lleva a dar una buena indicación, que nos va a dar una buena indicación. que muy probablemente no se ajuste la luz de ellos. ¿Qué significa que el fútbol y el año aquí en ambos estadios? Sí, con poder de Dios, y mi querido conyama, no es eso, pero mi querido conyama, el fútbolista va a reparar una diferencia muy grande. Pero conyama, nuestra look forward para eso. ¡Gracias! ¡Gracias!